Quiero comenzar mencionándote las palabras que Jesús le dijo a Marta, la hermana de Lázaro, en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 40, dice que Jesús le dijo No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Lo que estaba sucediendo acá para ponerte en situaciones que Jesús le estaba mencionando a Marta que si creía iba a ver la gloria de Dios. La situación era que el hermano de Marta, Lázaro, había muerto hacía unos días y Jesús había llegado tarde. Lo habían mandado a llamar porque estaba enfermo y le habían dicho Bueno, si Jesús lo bendice, si Jesús ora por él, él se va a sanar. El asunto es que llegó más tarde y Lázaro ya había muerto. Hacía unos días que estaba muerto y Jesús dice, bueno, llévenme a donde lo pusieron, hacia la tumba y cuando llegaron allí le dice, saquen la piedra que tapa la puerta, porque Lázaro no está muerto, él está durmiendo. Marta le dice, pero Jesús hace unos días que Lázaro ya está muerto y debe estar largando olor feo su cuerpo. Y Jesús le dijo, no te dije que si creías, ibas a ver la gloria de Dios. Lo que yo creo que Jesús nos deja en claro en esta oportunidad es que al enfrentar las crisis de nuestras vidas, necesitamos fe. Si tenés a alguien al lado, decile, para enfrentar las crisis necesitas fe. En esta oportunidad era fe para creer que Jesús podía resucitar a los que estaban muertos. Pero también, si vos lees en los evangelios, en toda la Biblia, vemos que fue necesaria la fe para sanar a los enfermos. De hecho, cuando venían los enfermos a ser sanados por Jesús, Jesús les decía, conforme a tu fe será hecho. Para alimentar a las multitudes necesitaba fe para saber que podía alimentar a muchos, a miles, con cinco panes y dos peces. Pero para toda situación difícil que tengamos que enfrentar en la vida, para toda crisis que nosotros nos toque vivir, necesitamos fe para enfrentarla. Por eso Jesús dijo también, en el mundo tendrán aflicciones, en el mundo tendrán problemas, en el mundo enfrentarán crisis. Pero confíen, o sea, tengan fe, dijo Jesús, porque yo he vencido al mundo. Por eso, si estás enfrentando alguna crisis en este tiempo, o cuando te toque enfrentarlas, es importante que tengas fe. Es importante que actives la fe que Dios puso en tu vida. Ahora, quizás te preguntes, ¿cómo hago para activar mi fe? Quiero mencionarte que hay tres maneras para que vos puedas activar la fe que Dios puso en vos en los momentos de crisis. La primera es activar tu fe abriendo los ojos de la fe. ¿Qué ven los ojos de la fe? Lo que no se puede ver con ojos humanos, con los ojos físicos, sino con los ojos espirituales. Como dice Hebreos 11, el gran pasaje, por excelencia, que habla de la fe. Versículo 1 dice, tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Cuando enfrentamos las crisis de la vida, necesitamos activar la fe a través de los ojos de fe, bien abiertos, que no limitan el poder y el obrar de Dios, ¿sí? Con aquellas cosas que se ven humanamente, con las limitaciones que podemos tener en esta tierra. No limitan a Dios por las circunstancias, por los obstáculos, sino que ven el poder de Dios, ven lo que Dios puede hacer, aunque todavía no se vea con los ojos humanos. Saber que Dios es más fuerte que cualquier circunstancia o cualquier obstáculo que se pueda interponer en nuestro camino. Pero también podés activar tu fe declarando palabras de fe. Es importante que en medio de las crisis que nos toca enfrentar, vos actives palabras de fe. Qué bueno es que cuando nos toque enfrentar una crisis, no estemos simplemente hablándole a Dios de los grandes problemas y crisis que tenemos en la tierra, sino que en la tierra a esas crisis podemos hablarles del gran Dios que nosotros tenemos. Es el Génesis que en medio del caos, Dios, por medio de sus palabras, trajo orden y existencia a cosas que todavía no eran. Qué poder tienen nuestras palabras, ¿sí? Para crear cosas, qué poder. Nosotros somos semejantes a Dios. En eso también nuestras palabras tienen poder para afectar este mundo material en el que vivimos. Eso es lo que hizo Abraham. Fíjate en Romanos capítulo 4, versículo 17, dice, Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama a las cosas que no son como si ya existieran. Contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho. Así de numerosa será tu descendencia. Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años y que también estaba muerta la matriz de Sara. Ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Es que Dios llama a las cosas que no son como si ya fueran. Qué bueno es que cuando enfrentemos las crisis de nuestras vidas, no andemos quejándonos, maldiciéndonos a nosotros mismos, a las personas que nos rodean o a las circunstancias. Que no nos enredemos en esas cosas, sino más bien conociendo la voluntad de Dios, que nos profeticemos lo que Él ya ha determinado, aunque todavía no lo estemos viendo, podamos declarar las cosas gloriosas que Dios va a estar haciendo. Cómo Dios se va a manifestar para ayudarnos en esa situación difícil. Cómo Dios nos va a sacar en victoria de toda situación. Y por último, quiero decirte que para activar la fe en los tiempos de crisis es bueno que tengas acciones de fe. Hacer lo que Dios te diga en obediencia, sabiendo que Él nos va a respaldar en todo lo que nos indique, en todo lo que nos mande. Obedecer a Dios y el respaldo va a venir. Luego, generalmente cuando enfrentamos las crisis, nos desenfocamos de lo que tenemos que hacer, nos desanimamos, dejamos a un lado las indicaciones que Dios nos ha dado y perdemos el rumbo de nuestra vida. Perdemos la dirección de Dios y comenzamos a hacer cosas que quizás no nos favorecen. Recuerdo la situación en la que Pedro, cuando Jesús estaba caminando sobre el mar, ¿te acordás? Y Pedro le dice, yo también puedo caminar, Señor, si sos vos, permití que yo vaya también a caminar sobre el agua. Y Pedro se bajó de la barca y comenzó a caminar en fe sobre las aguas. Pero cuando Pedro empezó a mirar a su alrededor, empezó a ver las circunstancias, empezó a ver las olas moviéndose, empezó a sentir el viento, se desesperó y comenzó a hundirse. ¿Por qué? Porque empezó a mirar a su alrededor. Señor, me ahogo, empezó a declarar palabras que no eran de fe. Y obviamente sus acciones no eran de fe, sino de temor, de incredulidad. Pero qué bueno es que nosotros en los momentos de crisis podamos ver con ojos de fe, hablar palabras de fe, y actuar en fe sabiendo que lo que Dios dijo, aunque parezca imposible, se va a hacer. En la Biblia, en el capítulo 11 de la Carta a los Hebreos, como te mencionaba hoy, el gran texto de la Biblia que habla de la fe, tenemos una lista enorme de personas que aparecen en la Biblia y activaron la fe por medio de acciones concretas, en medio de las dificultades. Por eso el autor de esta carta menciona en el capítulo siguiente, en el capítulo 12, dice, verso 1, Por eso nosotros, teniendo alrededor tantas personas que han demostrado su fe, dejemos a un lado todo lo que nos estorba y el pecado que nos enreda, y corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante. Fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe, y Él es quien la perfecciona. Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría, y se sentó a la derecha del trono de Dios. ¡Qué bueno! Por lo tanto, mediten ustedes en el ejemplo de Jesús, que sufrió tanta contradicción de parte de los pecadores. Por eso, no se cansen ni se desanimen. ¡Qué tremenda estas palabras de la Biblia para nosotros en los momentos de crisis! Tenemos que seguir el ejemplo de Jesús, fijemos los ojos en Él, el autor de nuestra fe, y el que la perfecciona. Yo quiero terminar diciéndote que en medio de las crisis, no te canses de tener fe. Seguí con los ojos bien abiertos, los ojos de la fe bien abiertos, declarando palabras de fe ante tus dificultades, y actuando en fe hacia lo que Dios te ha prometido. Y te aseguro que Dios no va a fallar. Él es fiel y Él va a cumplir con todas sus promesas. Y aunque por momentos en este mundo nos toque enfrentar dificultades, tenemos la gran promesa de Jesús. Confíen, confíen, tengan fe, porque yo he vencido al mundo. Y la victoria de Jesús es nuestra victoria también si tenemos fe en ella.